El domingo pasado, en horas de la tarde, se llevó a cabo una tarde de rock. El lugar de encuentro fue el anfiteatro de la Casa de la Cultura de Lules. La tarde traía hacia mí, y a la boca se echó en su recuerdo intenso, cayendo con las lágrimas. La tarde traía hacia mí, y a la boca se echó en su recuerdo intenso. La tarde traía hacia mí, y a la boca se echó en su recuerdo intenso. La tarde traía hacia mí, y a la boca se echó en su recuerdo intenso. La tarde traía hacia mí, y a la boca se echó en su recuerdo intenso. La tarde traía hacia mí, y a las cuatro bandas, todas ellas de la ciudad de Lules, a un concerto acústico con clásico de nuestro rock. Esta es una iniciativa muy importante, ha surgido de nosotros, de esta banda, y de algunos músicos de las otras bandas también. Y con una gran ayuda de la parte del municipio, que nos ha colaborado con el lugar. Y bueno, creemos que este es el comienzo. Ojalá que podamos darle más uso a este lugar, e invitarlos a todos que se sumen. Se sumen a la propuesta del rock, una propuesta por ahí distinta, pero que bueno, están todos bienvenidos. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias. Sobre la música... Juntos de la Circo No existe... No existe... No existe... No existe... La bola en la luz sobre la silla, brillante truco de apariencia... ¡Suscríbete al canal! 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 Fin de espacio publicitario